Nosotros vamos a continuar abiertos todo el invierno en Santa Teresita, en la calle 2 entre 32 y 33, al lado de la heladería alpina de la esquina. Hace varios años que venimos con este proyecto de Van Gogh y lo queremos dejar abierto todo el año porque si bien ya es como que hay una tendencia de que la gente coma chocolate y en el invierno tener la posibilidad de seguir comiendo el mismo chocolate. Tenemos muchos clientes que nos piden inclusive que lleguemos a Buenos Aires y la verdad es que por ahí por el momento y por todo lo que es la logística, por ahora para nosotros es imposible porque hacemos todo artesanal sin maquinaria. Esto es realmente artesanal. Entonces, pero si tener abierto todo el invierno para poder Ciprop, darle a los clientes que ya tenemos y a los que vienen los fines de semana de la costa que sea que nos encuentren acá en Santa Teresita. Gracias. 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 Gracias.